Lo más importante que yo les comenté es que todo esto tiene soluciones, por eso yo les pido que pongan mucha atención porque vamos a ofrecer todas las salidas de escape para muchas personas que están acostumbrados al sabor dulce, a las infusiones, a la salsita, digamos, obviamente la ensalada y por supuesto el arroz que es muy benigno solamente cuando se consume en su calidad integral y por supuesto natural. Partamos con la sal. Esto es, digamos, casi en términos de parodia. La sal natural que uno encuentra en las montañas, y está de más decirlo, digamos, en el océano, contiene 84 minerales esenciales, de los cuales 12 son los que componen prácticamente todo lo beneficioso en términos de organismos. Vale decir, la sal en su justa medida, natural, no refinada, no procesada, es buena. Ahora, el estudio que terminamos, terminó, por determinar, perdón, todos estos 5 venenos blancos, como lo decían varios especialistas en la nota, es que hoy día encontrar sal de verdad es prácticamente imposible, al punto de que no existe. O sea, tú vas a comprar sal de tal característica, sal de mar, sal de esa... No, no, porque está intervenida generalmente con dos elementos, yodo y flúor. El flúor es un altamente radioactivo, ya lo hemos explicado lo terrible que es. Y el yodo, finalmente, es lo que provoca el exceso de retención de líquido que uno le asocia a la sal, siendo que los minerales de la sal natural no deberían tener ningún problema. ¿Por qué le agregan yodo y flúor? Le agregan porque son, finalmente, más sabrosas, porque la hacen, digamos, un conservante, y algunos porque le dan, al igual que el azúcar, ya la vamos a ver, un color blanco más atractivo, que la hace ver sanita. Aunque te provoca aumentar la cantidad. Absolutamente. Tienes que echarle más para alcanzar el mismo nivel de sabor. ¿Ustedes han probado sal? Hay algunos lugares que logran, de alguna manera, separar del océano la salinidad, y uno lo toma y es otro. Y uno necesita tan solo un pichintún. Ya también decía, por ahí, una nutricionista, que uno comiéndose cuatro pancitos, así como la mitad de una marraqueta, ya tenía el máximo, digamos, la posesión, digamos, de sal que tú puedes consumir por día.